¿Y ya tenemos al conductor de los premios? Yo hablé con Paulina Rubio. ¿Qué te dijo? De los premios, nada. Yo la llamé para felicitarla por su matrimonio. O sea, no tenemos a nadie. ¿Y qué sabes de los contratos? Ah, que son acuerdos escritos entre dos o más personas. Yo solo quiero recordarles que el 18 de octubre salen al aire los premios y no tenemos nada. Sí, el pizarrón está allá. Los premios MTV 2007, el 18 de octubre a las 10 pm. Auspiciado por Coca-Cola. Converse. DHL.